Pupus, sean bienvenidos a un nuevo vlog. No hay día que no llegue, ni fecha que no se cumpla y por fin nos vamos a Miami. Este viaje no lo haremos solos, lo haremos con dos familias que son amigos nuestros y que obviamente son dos amiguitos de Franchi en su escuela. Así que sin más perámbulo, arranquemos porque Miami nos espera. ¿Lista para arrancar con esta aventura? Aunque ya hemos dormido, ¿qué güey? Dos horas. Dos horas. No dormimos nada. Franchi, ¿estás feliz de que arranquemos? ¿Y con quién viene con el mendruqui de mi corazón? ¿Estás lista o no? Sí, pero no me harías al mendruqui. ¿No te digo al mendruqui? ¿Cara de guanábana? No. Ok. De este lado tenemos a Tiaguinho jugando con José Miguel, así que es increíble porque es el hermano de Almendra y justamente van a poder echar el cótex. Para que los vayan conociendo, aquí está Chaconsoa de Micora y Liz de Micora, que me quedó lejos. Ellos durmieron un poquito más que nosotros, ¿no? Dos horas también. Y Pacus, hemos llegado al Aeropuerto Internacional de Miami. Todavía no hemos salido, así que creo que va a ser un calorón allá afuera. Estoy literal solo. Emocionados, cansados. No saben, güey, el aterrizaje estuvo bien raro, güey. El piloto dejó caer literal el avión, güey. O sea, fue un putazote. Ya ahorita les contamos, pero el peor aterrizaje en el que estuve. De fuera de eso, todo muy bien. Bueno, vamos saliendo, güey. Ya nos entregaron el auto que rentamos. Chaconsoa va a manejar y Liz, güey. Vean a Liz, güey. Cómo va. Toda apretadísima. Y Tiaguito también. Y hasta atrás tenemos esos cracks. No sé si se alcanzan a ver, creo que no. Pero ahí andan esos cracks allá atrás. Así que bueno. Vámonos al depa. Hemos llegado al departamento. Les quiero mostrar porque está increíble. Así que vengan, acompáñenme a conocerlo. Miren, aquí entramos. Lo primero que tenemos es la mesa como con un comedor. De este lado tenemos la cocina que se ve también súper, súper padre con una barrita. Con el refrigerador. Sí, con absolutamente todo. Luego pasamos a la sala, ¿ok? Que se ve la neta tremendo. Tiene un sillón increíble. Y vean el balcón, por favor. Vean, por favor, el balcón y la vista que tenemos porque se ve impresionante. Así que bueno, en general muy chido, muy top, muy cool. Y ha llegado el momento de ir a comer. Vamos a buscar. Creo que hay un lugar argentino. Así que caminaremos a tratar de encontrarlo. Y bueno, papus, primeras impresiones de Miami. Me encantó. La realidad es que está hermoso. Está súper fresa la zona en la que nos estamos quedando. Muy limpio todo. Muy, muy lindo. Nada que ver, por ejemplo, con Los Ángeles, ¿no? Que estuvimos recientemente ahí. Y que sí, la neta, no me gustó para nada. O sea, me parecieron chidos los edificios y demás. Pero olía horrible, güey. Muy sucio. La araca. Todo lo contrario. Y bueno, hemos llegado al lugar. De inicio tenemos empanadas. Julieta se quiere poner a llorar porque hay mil cosas que a ella le fascinan. Y que obviamente no hay allá. Porque no es simplemente un restaurante argentino. Sino literal parecerá que, no mames, creo que hay media luna. Así todo como en Buenos Aires, literal. No, güey. Alfajores, sabanas. Hay todo. Cerealitas. No mames. ¿Te quieres poner a llorar? Sí. La verdad que sí. Ahora le compramos. Cerealitas. Que les cuento, había poco el lugar para sentarnos. Somos muchos. Así que lo trajimos. Y vamos a ver cómo está. Pero creo que bastante bueno. ¿Rico? Bonísimo. ¿Sí? Él se pidió lo mismo que yo, que es entraña, pero en sándwich. Bueno, les muestro que esta es la alberca, güey. De donde nos estamos quedando. Acá están todas las reposeras. Justamente pasé por un gimnasio que está allá adentro. Y papalords, les presento... Miami. O mejor dicho, la playa de Miami. Vinimos un poquito ya más tarde, güey. Un poquito ya más en la tarde-noche. Pero no quería dejar la oportunidad de mostrarles cómo se ve la playa de Miami en este momento. Que se ve, me parece impresionante. Y muy, muy cool. Vean, por favor. Y vean quién llegó. Vean quién anda por acá, Francescita de mi corazón. ¿Qué estás juntando, Fran? Conchitas. ¿Conchitas? A ver, ¿cuáles tienes? ¡Guau! Y ahí andan Julieta y Liz tirando rostro. Rostro. Igual, Chiquito, vente. Vente a la guerra. ¿Qué haces ahí con la mamá? Vente. Y con estos tres locos, muy combinados, compartiendo pijama, los vamos a despedir a ellos porque ya se van a dormir, ¿verdad? No. ¿Buen primer día en Miami o no? Sí, sí. Gran primer día, ¿no? Pero no nos vamos a dormir. Ah. Ya veremos. Y papos, con este peinado sumamente random terminando de bañar, vamos a despedir el día de hoy, este vlog. Algo que quieran finalizar, algo que ande. Un día súper, súper, súper feliz. Muy chido, ¿verdad? ¿Te divertiste? Sí. Fuimos, fuimos a la playa y vimos una verga que todos los niños estaban ahí. ¿Cuál fue tu momento favorito del día? Cuando fuimos a la playa y cuando las olas eran muy altas y que yo estaba en la agua. Ay, qué bello, hija. Así que, bueno, papos, gracias por ver estos videos. Gracias por acompañarnos un día más en nuestra vida y en estas vacaciones acá en Miami. Y quédense, porque faltan días. Lo mejor está por venir de estas vacaciones. Nos vemos. Bye.